En Bimbo nos preocupamos por brindarle a tu familia un alimento de calidad. Por eso, seleccionamos los mejores granos de trigo y agregamos leche, obteniendo así el pan más rico y nutritivo. Pan Blanco Bimbo. Si quieres que tus hijos, eres cansanos y fuertes, dales lo mejor. Dales Pan Blanco Bimbo. Fuerza Nutritiva.